En la pista señores el lote número 97, el lote número 97 cual lo componen dos hembras de levante, dos hembras de levante que pesaron 500 kilos, 500 kilos pesaron, promediaron a 250, estas hembras llegaron de Puerto Boyacá, Puerto Boyacá la procedencia, la base por ellas es de 4.500, 4.500 es la base por estas dos hembras de levante del lote número 97. Fueron pesadas a las 7 y 36 de la mañana, 7 y 36 de la mañana la hora en que se pesó este lote, lote número 97.